Mr. Model Junior 2017, a nuestro director estatal, Gabriel Rito, gracias por acompañarnos. Azul, somos los mejores artistas de aquí de Andoyac, muchas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, pues sean todos bienvenidos y pues, a echarle la grande y con toda la actitud. Gracias. Roberto, agáramos tu pasarela. Gracias. 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 En tus tiempos libres, ¿qué es lo que más te gusta? En tus tiempos libres. Gracias. 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 Y vamos con el segundo candidato. Gracias. 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 Gracias.